Yo exaltaré y alabaré tu nombre En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación Cerraré y cantaré a tu nombre Yo exaltaré y alabaré tu nombre En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación Cerraré y cantaré a tu nombre Yo exaltaré y alabaré tu nombre En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación En tu misericordia confiado, me alegra de tu salvación Cante y poniendo cantar de su majestad Dígame, dígame, porque eres grande Cantándale fuerte, porque si lo es Dígame, dígame, porque eres grande Dígame, cantándale fuerte, porque si lo es Dígame, 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 se va Fuerte, 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 se va Dígame, dígame, se va Fuerte, 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 se va Cant y poniendo cantaré a ti tioma Cant y poniendo cantaré a su majestad Cant y poniendo cantaré a tu señor Cant y poniendo cantaré a su majestad Dígame, dígame, porque eres grande Cantándale fuerte, porque si lo es Dígame, 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 se va Porque si no es grande, grande, fuerte, 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 fuerte fuerte, 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 muchachos Tehuvar, Jehuvar, Jehuvar Terminamos, heckartos ¿En la escuela? Mi bebé no ha estudiado ningún kinder, ninguna clase de música él sabe tocar recatería, le da su tonadita estamos ensayando, no hay nadie no hay nadie ensayan para el domingo pero ¿sabe qué? cuando se llega a ver el servicio se raja, dice que lo tiene miedo porque hay mucha pipo, mucha gente ¿verdad papá? ¿por qué no quieres tocar conmigo en el servicio, en ver un mero servicio? ¿hmm? ¿me con guau? a ver, te ¿por qué no quiero tocar mi vida? no quiero hablar español muñeco ya llegó estudiante, tenemos ahorita estudio bíblico ¿cuánta la batería?